Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy os voy a plantear una pregunta que me hace Alicia. Es una pregunta sobre extensiones y me manda un email y me dice Hola, soy Alicia y acabo de ver tus vídeos de poner extensiones. He quedado totalmente encantada viendo cómo te hacías tú misma el trenzado y después te cosías el pelo. A mí me gustaría ponérmelas, pero mi pelo es muy fino y tengo algo de miedo porque ya he tenido muy malas experiencias. Al no ser de allí, de Madrid, te escribo pidiéndote consejo y sobre todo qué precio tienen y ver si me compensaría ir hasta allí ya que soy de Ciudad Real. Muchas gracias, espero tu respuesta. De verdad creo que hay poca gente que me ha demostrado como tú que puedes realizar un buen trabajo. Tenía que haberte conocido hace tres años, que fue la primera vez que me las puse y tuve que raparme la cabeza porque me pegaron al cuero cabelludo todas las extensiones. Imagina, bueno, ya no te entretengo más, un saludo y espero tu respuesta. Muy bien. Realmente, tu pregunta según aparece aquí me dice que sí, me dices que sí te puedes poner extensiones. Como yo manejo todo tipo de técnicas, yo puedo utilizar la técnica que tú más vayas a necesitar. Me dices que tienes el cabello fino. Bueno, pues hay algunas técnicas que no se aconsejan para tu tipo de cabello. Por ejemplo, las extensiones de goma. Las extensiones de goma, precisamente como van con un hilo elástico, van con unas gomitas, en los cabellos finos pueden dañar un poquito el propio cabello tuyo. Entonces, las extensiones de goma yo no te las aconsejo. ¿Qué tipo de extensiones te aconsejo? Pues prácticamente todas las demás. Las extensiones anudadas te pueden ir perfectamente. Las extensiones de queratina también, pero también depende de las extensiones que tú hayas llevado antes, con anterioridad. Si has llevado extensiones de queratina y no te han dado buen resultado, pues puedes probar otras técnicas. Las extensiones cosidas también funcionan muy bien. Todo es verte, es ver la cantidad de pelo que tienes. Porque, por ejemplo, si tienes poca cantidad de pelo, tampoco se te pueden poner las cosidas, porque se podrían ver. Entonces, claro, sin tenerte delante, eres de Ciudad Real, tampoco estás muy lejos. Hoy, precisamente, he hecho un trabajo, que haré un vídeo, lo que pasa es que tengo que hacer un montaje. Hoy he tenido un trabajo muy curioso, de unas extensiones cosidas en la parte de arriba y en la parte de abajo las he puesto de goma. Y esta chica que ha venido, esta señora que ha venido, venía desde Las Palmas. Ha venido con su hija a pasar el fin de semana, pero venía a ponerse unas extensiones. Y venía desde Las Palmas. Ciudad Real no te pilla tan lejos. No sé ahora mismo a cuánto estará, una hora y media en coche. Realmente no lo sé, pero Ciudad Real está aquí, está aquí al lado. Entonces, si quieres, me puedes mandar otro email con una foto para que yo vea la cantidad de pelo que tienes. Entonces, en el momento que tú me digas, o yo vea la cantidad de pelo que tienes, te puedo aconsejar o unas u otras. Me dices que tienes el cabello fino. Pues de queratina se pueden poner perfectamente. Las extensiones de queratina se te pueden poner perfectamente. Las extensiones adhesivas también se te pueden poner. También depende de lo que quieras que te duren. ¿Vale? Pero siempre yo te voy a dar los cuidados, te voy a decir los cuidados que tú vas a necesitar para que no tengas esas malas experiencias que has tenido antes. Porque muchas veces, a lo mejor la técnica es la correcta. A lo mejor las extensiones están correctamente puestas, pero el mantenimiento no es el correcto. De todas formas, si me dices que te pusieron unas extensiones muy pegadas al cuero cabelludo, bueno, pues ahí también no voy a decir que sea un error, pero si tienes un cuero cabelludo sensible, pues no es lo adecuado. Siempre, cualquier tipo de extensiones que se pongan, se tiene que dejar medio centímetro, medio centímetro desde la extensión a tu pelo, para que no te molesten, para que puedas hacer una vida completamente normal. Entonces ya te digo, para un cabello fino las anudadas van perfectamente, las de queratina van perfectamente, las cosidas van perfectamente. Depende también de tu ritmo de vida. Si tu ritmo de vida es que te lavas el pelo todos los días y que vas corriendo de un lado para otro y tal y cual, pues a lo mejor las cosidas no te van bien. Porque las extensiones cosidas, el único requisito, la única precaución que necesitas con ellas es que cuando tú te laves el pelo, tienes que secarte muy bien tu propio pelo. Porque si no puede estar un día completo húmedo. Y eso es contraproducente, porque tu propio pelo se puede reblandecer. Pero todas las demás, las anudadas, las de queratina, tú te puedes lavar y ahora que empieza el buen tiempo, tú te puedes lavar el pelo y salir a la calle con el pelo mojado, porque al igual que se van a secar las extensiones, se va a secar tu propio pelo. Porque no está metido en una trenza ni está como las extensiones cosidas, que está la trenza de raíz y entonces esa trenza de raíz hace que tu pelo coja humedad y que no se seque. Desde luego extensiones se te pueden poner. Lo dicho, mándame una foto y yo te digo exactamente qué técnica te va a ir bien. Y por supuesto, ya te digo, Ciudad Real está a la vuelta de la esquina. Hoy he tenido una clienta que ha venido desde Las Palmas. Así que espero haberte contestado a tus preguntas. Si tienes cualquier otra duda, ya sabes dónde localizarme, me mandas otro email y yo rápidamente te contesto. Que tengas un buen día, que tengáis todos un buen día y hasta luego.